Lo que sí te daré es que nos vamos de sede, nos vamos de sede, nos vamos de sede. Aurora, Aurora, y yo tengo que la presentación. A final, baja rural, la tengo ahí desde primera hora. Todavía no lo firmo, pero no pierdo la esperanza. ¿Listos? ¿Listos? Listos. Gracias. Y es verdad que hemos acudido y las veces que hemos acudido a la Caja Rural no ha respondido. Y parece que es poco porque siempre necesitamos más, siempre pedimos más, quisiéramos que nos concedieran más, pero realmente somos conscientes de los tiempos que ocurren y en estos tiempos. Que te digan que sí a un proyecto y que abramos una carta y nos encontremos esa sorpresa, vamos, nos sienta, es una ilusión y es un empuje y un sentirnos también apoyados.